Hola guys, ¿cómo están? Les habla Eigo07 y en este video veremos cómo completar una de las misiones nuevas que acaban de salir de Fortnite Mars o de Fortnite Pesadilla antes de la Tempestad. Específicamente chicos, el desafío que nos dice por aquí, como pueden ver, elimina a un oponente con un lanza calabaza. Veremos cómo conseguir un lanza calabaza muy rápido en Fortnite, cómo conseguir un lanza calabaza de la manera más sencilla chicos, con las ubicaciones y tal. Y además, pues les enseñaré todo lo necesario para completar este desafío. Entonces, quédense hasta el final para enterarse de todo. Antes que nada chicos, siendo de gestos, apoyo a un creador y escribir mi código ABAX y darle en aceptar. De esta forma me estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todos los panitas que utilicen mi código ABAX. Y continuando con el desafío chicos, tenemos que primero que nada encontrar un lanza calabazas. ¿Cuáles son las posibilidades, las opciones que tenemos para encontrar este lanza calabazas? Pues la primera forma sería directamente en cofres. Ustedes van a cualquier parte del mapa, sobre todo por ejemplo a sitios que tengan bastante cofres, sitios con nombre, alberca, ciudad, comercio, costa creyente, parque placentero. Ciudades con nombre o ciudades donde ustedes sepan que hay bastantes cofres, lútenlo y hay las posibilidades de conseguir cofres. Pero también otras posibilidades por lo que tengo entendido son por ejemplo las cajas de suministro. Aunque chicos, la forma más recomendable, la que yo les recomiendo, que fue la única forma realmente donde conseguí. O sea, sé que de otra forma se puede conseguir el lanzacohetes este, el lanzacalabazas. Pero yo la única forma que la conseguí fue de este método, que creo que es el más fácil y es metiéndose en el paralelo. Así es chicos, se tienen que ir a la ubicación del paralelo. Recuerden que cambia cada vez que ustedes se meten en una partida, entonces ustedes revisan la partida donde se encuentra este aro, esfera, orbe como ustedes quieran llamarlo chicos. Se vienen aquí al paralelo, en este caso me tocó aquí en cultivos corrientes y ahora chicos vamos al medio del paralelo. Fíjense que en el medio hay diferentes cofres, de estos los cofres morados los cuales tenemos que abrir y cada vez que abramos estos cofres chicos hay altas posibilidades de conseguir un lanzacohetes. Es uno de estos lanzacalabazas, o sea, se puede ver las altas posibilidades de que hay porque fíjense que en uno conseguí solo dos lanzacalabazas. O sea, en un solo cofre me parece la verdad una chetada y no creo que en un cofre normal vaya a conseguir dos lanzacalabazas. Entonces chicos, una vez tengamos este lanzacalabazas, pónganse a registrar cofres aquí en el paralelo y una vez lo tengan pues pueden revisar si en el paralelo hay una persona. No nos cuenta con enemigos, aunque pueden intentarlo, ok, pero no nos cuenta con enemigos el principio de estos monstruos sino que nos contaría con un personaje, con una persona pues. O puede ser un botito, pero tiene que ser un jugador chicos. Entonces supongamos que por ejemplo aquí está el jugador, pues obviamente le lanzamos el lanzacohetes, el lanzacalabazas y cuando hayamos eliminado enemigo estaremos completando el desafío. Así de fácil chicos, lo más difícil es conseguir el lanzacalabazas y ya les enseñé el mejor método. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido. Recuerden de nuevo suscribirse al canal, utilizar mi código y nos vemos en la próxima gente. Chau chau.